Hola, buenos días mis vecinos hermosos, que Dios me los bendiga en este hermoso día. Yo quiero enseñarles la preparación de una quesadilla. Miren que a mis hermanas les han metido, que quieren estrenar el horno de la cocina nueva. Y vamos a hacer estas ricas quesadillas al estilo salvadoreño, como la preparaba mi mamita. Aquí tengo listo el arroz, lo que vamos a ocupar. Yo le voy a poner dos huevos, una cuarta de crema, un poquito más de la cuarta de crema. Aquí tengo leche, dos botellas y aquí está el queso para la quesadilla. Yo le voy a poner de crema. Voy a ir para mahalar,ton ya le vas a abrir. Vamos a poner la cremita. Vaya, le vamos a batir, miren, para batir yo tengo bien limpita mis manos, hay batidoras pero yo nunca he querido usar batidoras. Y ni tenemos. Y ni tengo. Vaya, ahora a mover la harinita. Después le voy a poner los dos huevitos porque yo de último le pongo el huevo y la margarina, señores. Gracias. Voy a mezclar bien. Vaya, aquí ya le mezclé, miren, mis amores, la margarina, ya es lo último. Y yo dejo de batir, de amasar cuando está hirviendo la masa, ese es el punto para dejarlo ya reposar. ¿Cómo hirviendo, vecina? Ah, que burbuje ya la masa. Mira, aquí está empezando, miren. Cuando ya casi la mayoría le hace así, ahí ese es el punto y yo ahí lo dejo para ya que repose unas dos horas. Y este es el procedimiento para las quesadillas de arroz y los ingredientes que se utilizan. Miren, mis amores, ya dio el punto porque ya está hirviendo. Así que hoy dejo de moverla y las dejo reposar. Cuando ya estén fuera del horno les voy a mostrar cómo me quedó. Uy. Bueno, aquí ya estoy precalentando el horno. Bueno, esperamos y metemos las latillas para comerlos las quesadillas bien riquillas. Estoy engrasando las latas para que no se nos pegue el pancito. Miren, bien durita quedó. Perfecta. Sí. Cabal. Y ya huele a quesadilla. Y esto que no se ha metido. Repita los ingredientes, vecina. Le voy a repetir los ingredientes. Usé harina de arroz, queso, crema, huevo, margarina y azúcar. Y royal. Para las latas, la mantequita para engrasarla es para que no se pegue el pan. Vamos a meter estas latillas aquí. Vamos a sacar las primeras latas. Primero voy a esta porque me ha gustado, miren. Así me ha quedado el color. Hoy le voy a dar vuelta. A ver cómo me quedaron. ¿Me dan el ok? ¡Wow! ¡Wow! ¡Vecina! Esa su quesadilla se le mira algo buena a usted. Y le diré que está buena a usted. Ya quisieron mi pedacito. Ya le voy a dar. Calma, no pan del cúnico. Y esto ha sido todo, vecinos, el video de ahora. Y así me quedaron las quesadillas. ¡Chao! ¡Nos vemos a la próxima!